Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra maledicencia y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de maledicencia es una acción que se realiza de forma anónima. Se puede adjuntar a calumnia, murmuración y engaño. Esto significa que se divulgan informes que dan a conocer los chismes. Se considera pecado porque vulnera los derechos de las demás personas. Al difundir un chisme estamos engañando. La maledicencia en la Biblia. Esto se trata en las Escrituras como un testigo falso y se expresa en versos de ello. Entender que no se puede declarar contra el prójimo y debemos dejarnos de amarguras y calumnias. Además, se ve reflejado en muchos aspectos incluso en el de juzgar la ley. Lo vemos en Proverbios y en Santiago. ¿Cómo afecta la maledicencia en la vida? Esto causa distintos complejos en las personas de las cuales se habla, las burlas, los chismes y enredos. Lo que conduce es a denigrar a los demás. Se ve el caso de que hay muchas personas que arrojan basura y hacen daño a todos, inclusive a lo hermoso. En la vida diaria. También es un término que origina referencia al hábito, a la costumbre de maldecir e incluso de la difamación que causa daños en la gente. Es importante que en nuestro día no nos dejemos influir por el mal. Es lamentable, pero esto es algo que se ve en cualquier situación primero. Pero esto es algo que se ve en cualquier situación. Primero comienza como algo que susurra alguien al oído del otro, pero después se convierte en una suposición o sospecha hasta que la convierten en algo certero. Así, poco a poco se va formando la maledicencia, lo cual se divulga como una epidemia. Cada persona de fe debe actuar contra cualquier brote de mal que se quiera propagar. Lo primero que hay que realizar es mirar nuestro corazón y votar aquello que está mal y hace daño. Necesitamos aprender de los errores y ser comprensivos con cada persona, pues no somos perfectos, pero debemos intentar complacer la voluntad de Dios. De forma precisa, es fundamental aprender que necesitamos callar aquellas cosas en las cuales no formamos parte. Hay algunos principios que hay que tener en cuenta. Los corazones afectados por amargura son quienes practican la maledicencia. Creyentes que practican la calumnia se insultan a sí mismos. Quienes insultan a sus prójimos son personas que engañan e insultan a Dios, además que se ve que no conocen como debe ser al Todopoderoso. Podemos encontrar la palabra maledicencia en alguno de estos pasajes. Efesios 4 31. Sea excluida de usted la amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com.